¡Gracias! 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 Entonces, yo creo que hoy día, que es el día de adulto mayor, ha sido una gran oportunidad dirigirnos a la presidenta y tener la presencia y pido pues un gran aplauso a todos se encuentra hace días en Santiago la notable compositora limeña Isabel Granda y Largo conocida con el nombre de Chabuca Granda en los medios artísticos Chabuca Granda es la autora de la popularísima composición la flor de la canela que te cuente limeña déjame que te diga la gloria del ensueño que brota la memoria que llega un puente del río a la lamera cabines en el pelo y rosas en la cara hay rosa caminada la flor de la canela que llevaba dulzura y a su paso dejaba aroma de dulzura que me haces congelar a la ciudad ¡Viva! ¡Viva tu gasta mayor! ¡Viva! ¡Viva! Gracias. Gracias. Quiero dos, quiero tres, brazo izquierdo, arantiga izquierdo. Inhalamos, quiero dos, quiero uno, y de atrás hacia del lado. Inspiramos. Inhalo, saludo al sol, saludo a la piel, exhalo. Inhalamos. Quiero uno, pierna izquierda, arantiga. Quiero dos, desmantelos. Quiero tres, desmantelos. Inhalamos, retorno. Quiero dos, uno, y traigo la pierna de atrás hacia del lado. Exhalamos. ¡Namás! ¡Namás! ¡Una profesora! ¡Sigue con excelente maestro y unos extraordinarios alumnos y alumnas! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Aplausos! ¡Oh, qué bonito! Y mira la frase, un corazón alegre es buena medicina para su cuerpo, extraordinario. Eso lo puse yo. ¡Muy cierto! ¡Oh! 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 Esta mañana, por la ceremonia de celebración del Día Nacional de las Personas Adultas Mayores. ¡Oh! 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 Revolución caliente, música para los dientes, azúcar, clavo y cadera, para mi chinera Por esta calle me voy, por la otra me doy la vuelta, la chinita que a mí me diera, que me deje la puerta abierta Revolución caliente ¿Cómo estás? La noche en este noche, traigo un ojo de tegrado, todo comienza a tocar Yo soy mi león, y yo no hay que ser como yo La noche en este noche, traigo un ojo de tegrado, todo comienza a tocar No hay que ser como yo, no hay que ser como yo No hay que ser como yo, no hay que ser como yo Bueno, palmas Bueno, palmas en este momento en la casa de la cultura No hay que ser como yo No hay que ser como yo ¡Hey! 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 ¡Yo me bailes Jumita! ¡Yo me bailes! ¡Vamos al final! ¡Suscríbete al canal! La canción de mi vida, la canto contigo, para que nunca te olvides todo lo que hemos vivido. ¡Suscríbete al canal! La canción de mi vida, la canto contigo, para que nunca te olvides todo lo que hemos vivido. La canción de mi vida, la canto contigo, para que nunca te olvides todo lo que hemos vivido. Él cantaba, quizá ya no bailaba, o muy lentamente, pero me acompañó hasta sus 101 añitos y mi mamita, hasta los 86. Así es que yo tengo, para ser longeva, muchos años. Hoy estoy aquí con ustedes en ese cariño de hija, de hermana, de esta primera mujer presidenta en los 201 años que tenemos como historia republicana. Y con ese sentimiento de hija de haber compartido esa edad adulta, de tanta sabiduría, de tanta enseñanza, de tanto aprendizaje. Hoy, conversamos con el ministro de economía y con los directores de la ONP, decir que nuestros adultos mayores se merecen una vida aquí de calidad. Por eso que hoy, yo no quiero extenderme, quizá, en todas estas hermosas palabras que ayer lo hayamos pensado, para poderles decir a ustedes. Gracias, pero yo quiero decir que hemos venido para decirles que habrá un aumento a la remuneración. Porque tenemos que en esta etapa de la adultez, que a veces es la más difícil, porque las competencias físicas ya no nos acompañan como cuando éramos jóvenes. Entonces, necesitamos más acompañamiento, pero también más cariño de la familia, del entorno en el que se está viviendo. Y aquí yo quiero hacer un llamado a los hijos que están compartiendo el espacio físico con los papás, con los abuelitos. Que los quieran, que los apapachen, que los engrillan. Y que si aquellos papás, abuelitos, tienen sus propiedades, ténganlo junto con ellos, con cariño, con respeto. Y no estén llevando a los abuelitos a los asilos o despojándolos de sus propiedades. Yo creo que los hijos tenemos que saber reflexionar en ese tiempo de dedicación que ustedes le han dado. Nos han dado a los hijos. Y no solamente a los hijos, sino haber construido la patria misma. Porque ustedes, cuando eran jóvenes y eran trabajadores, han sido esa parte tan importante del movimiento económico de nuestro país. Han aportado al país y es justo que el gobierno, que el Estado, esté de la mano con nuestros hermanos mayores, con nuestros hermanos adultos de la tercera edad. Sabemos también que tenemos hermanos de la tercera edad que no están dentro de una jubilación. Por eso que en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, en Pensión 65, ahí están nuestros hermanos mayores para que puedan recibir esa pensión mensual. Es por eso que para el próximo año se ha incrementado un presupuesto a los programas sociales del MIRIS, sobre todo a Pensión 65, para cerrar la brecha. Y ojalá al 100% en el 2024 hayamos cerrado la brecha de poder atender a nuestros hermanos adultos mayores en ese programa de Pensión 65. Ustedes no están solos, están con nosotros. Los vamos a seguir acompañando y mejorando conforme va pasando el tiempo. Igualmente hemos visto con sumo dolor en el alma que la jubilación de los hermanos pesqueros, en su mayoría estaban con 15 soles, 20 soles, 80 soles. Díganme ustedes qué cubre eso. Por eso que anunciamos también que como sueldo base incrementamos también para nuestros hermanos jubilados en el sector pesquero a 360 soles, su jubilación como base. De ahí iremos creciendo conforme también tengamos las inversiones y el crecimiento en la caja fiscal. Así es que, queridos hermanos… Una de nuestras prioridades y una de nuestras preocupaciones han sido ustedes desde el primer momento que asumimos esta alta responsabilidad como presidenta constitucional de la República. Y aquí, como una hermana más de ustedes, como una hija más de ustedes, vamos a seguir de la mano unidos, como decía la canción, la canto contigo para saber lo que hemos vivido. Esa canción, ese himno que ustedes han creado, ahí dice la verdad del adulto mayor. Porque no solo han construido los hijos, han acompañado sus sueños, sino también de los nietos, que ustedes son el ejemplo para todos nosotros, para todos nuestros hijos y para todos nuestros nietos. Que viva el día del adulto mayor. Y esta presidenta y consejos ejecutivos, todos, a través del Ministerio de la Mujer, del Ministerio de Salud y sobre todo del Ministerio de Economía, que es el que tiene la plata, estaremos siempre con ustedes. Además, querido director de la ONP, yo quiero aquí comprometer a nuestro Ministro de Salud que venga a las casas Yuya a nivel nacional o ahí donde se encuentre el adulto mayor para hacer campañas de salud preventiva para que les pueda... Para que les pueda medir la presión alta, el tema de la ceguera, el tema de la audición, el tema del colesterol, las infecciones urinarias y demás, que son casi las enfermedades frecuentes que el adulto mayor tiene. Entonces, si los tenemos bien chequeaditos con sus vacunas para la influenza, neumococos y demás, entonces tenemos adultos mayores para rato. Así que un aplauso para ustedes. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.